Bueno, volvemos en esta jornada de domingo a hacer un repaso sobre lo que está sucediendo en el mundo. Precisamente en Rusia, con su contraofensiva, el país, el ejército ruso se está preparando de una manera especial y estratégica para defenderse en diferentes regiones de Ucrania. Bien, en pantalla entonces le mostramos Rusia se atrinchera. El título reza lo siguiente, levanta 800 kilómetros de fortificaciones para detener una contraofensiva ucraniana. Esto por supuesto forma parte de las nuevas estrategias en una guerra que como se lo vengo diciendo, ya suele inclusive cliché, pero no da descanso de ninguna de las partes al ceder. Y esta es la nueva estrategia por parte de Rusia. Sí, totalmente. Y una estrategia en base al refuerzo que ha conseguido a partir del apoyo militar que ha recibido el país de Volodymyr Zelensky en el gobierno en estos momentos. Un apoyo militar que ayuda a una contraofensiva un poco más firme, más dura que la que hemos compartido durante el 2022. Seguimos avanzando con otra de las placas con los movimientos de Rusia de momento. Especialmente en las regiones sureñas de Gersón y Zaporilla, en tanto que en el este están aún en modo ofensivo. También regiones estratégicas que están intentando tomar nuevamente de un modo ofensivo sin pensar en las consecuencias. Lo que hay que prestar atención en las regiones sureñas de Gersón y Zaporilla es lo importante que ellos, o el papel que juegan con respecto a las centrales nucleares. Son puntos claves que hay que cuidar en medio de tantos intereses de lado y lado. Por supuesto también hay que mencionar que si bien hay un desgaste, como lo mencionaba John Stottenberg, el secretario de la OTAN, al respecto de esta guerra, aunque hay que hablar del desgaste de la fuerza militar de Rusia, no hay que darlo por sentado. Todavía está en unas condiciones muy fuertes en comparación a Ucrania. Bueno, vamos con lo que señaló el Estado Mayor General de Ucrania. ¿Qué fue lo que dijo? En los ejes de Zaporilla y Gersón, el enemigo permanece a la defensiva. Haciendo referencia justamente a esta estrategia inteligente que tiene Rusia de atrincherarse frente a la contraofensiva. Permanecen a la defensiva. Es lo que dice y lo que relata y describe un poco lo que está sucediendo en estas zonas. Claro, esto es lo que nos muestra la placa, pero hay expertos quienes dicen que Ucrania no ataca, Ucrania se defiende. Esto es por supuesto colocar la moneda al piso y decir yo veo un 9 y tú ves un 6. ¿Qué le parece si seguimos con la siguiente placa? En este momento se la mostramos allí en pantalla. Dice lo siguiente, Rusia teme que la contraofensiva ucraniana pueda lanzarse contra Zaporilla. Y ya se lo había adelantado yo en la slide anterior, justamente cuando Zaporilla, la central nuclear, es uno de los puntos a querer cuidar. La niña de los ojos viene siendo en este momento para Rusia cuidar la central, la parte nuclear y justamente allí en la parte sureña de Zaporilla. Bueno, en este 2023 la situación cambió en este conflicto bélico que ubicaba obviamente con mucho más poderío, bien digo, a Rusia. Ahora Ucrania, insisto, está recibiendo mucho apoyo militar por países que se han solidarizado con la cantidad de civiles muertos que ha tenido este país en el último tiempo. Y esto es un poco lo que incomoda a Rusia a la par del avance de la OTAN. Claro, sí, pero no te adelantes mucho en este caso, Rusia no está solo, tiene al gigante asiático como uno de sus más poderosos aliados, por supuesto. Podemos hablar que Ucrania ha contado con el apoyo sin duda alguna del país francés, Emmanuel Macron, por supuesto, Estados Unidos dándole parte allí, la Unión Europea dando parte de esto, luego países más pequeños, pero Rusia, además de que estaba muy fortificado en lo que viene siendo la fuerza militar, no olvidemos el poder nuclear que Rusia tiene y en compañía del gigante asiático que ha adelantado muchísimo en tecnología de guerra. Hay que tener en cuenta eso. No es casualidad la postura que ha tomado, ¿no?, de atrincherarse. Rusia advirtió que las tropas ucranianas se preparan para cruzar el río Dnieper en la región de Sherzon. Esta advertencia, ¿no?, justamente para ir preparando el terreno, para poder ir especulando de cara a esta nueva época de conflicto, de qué manera va a recibir la contraofensiva. Claro, porque no se trata en este momento de simplemente quien tenga más fuerza o quien ataque y pegue más duro, sino quien lo haga con mayor inteligencia. Entonces, esta es la estrategia militar que le presentamos a ustedes en ese momento. Saque usted también las conclusiones.